Golazo, gol de Wanders, Darwin Torres, gran definición del número 4, se empata el partido en el Parque Viera, ahora Wanders y Rentistas, están 1 a 1, José Pedro Varela, la Valleja presente, Darwin Torres el gol. Y era la posibilidad clara, un tiro libre perfecto para lograr la igualdad del bohemio, y sí, y fue, no de primera, no con Ignacio González, no de primera con Pastorini, sí con el rebote, rápido, atento, estaba parado como para ejecutar de pierna zurda, le quedó justo el rebote para, después del pique, para agarrarla de aire con la pierna zurda contra el vertical izquierdo del arco de Jonathan Irrazabal, y antes de ponerse preocupado, antes de ponerse nervioso, ya el equipo bohemio logra la igualdad. Qué linda la agarró Vampiro Torres, ¿no? Qué linda la agarró, la agarró en peine de lleno ahí, la puso contra un palo inatajable ahí para Rezabal, va a poner el 1 a 1. Décimo séptimo gol de Wanders en el campeonato uruguayo, el primero de Darwin Torres. Décimo octavo gol que recibe Rentistas en este uruguayo. Respecto a lo que decía Jorge, no percibimos ningún movimiento extraño en la cancha de algún futbolista que pueda ser sustituido, quizás la amarilla barbosa explique un poco los movimientos de Begley. También, tiene razón, puede ser, puede ser por ahí. Me quedaba mirando el tiro libre, la barrera de Rentistas con un hombre acostado, evitando si la tira por abajo cuando salta la barrera, ¿no?